Bueno, continuamos con nuestros ejercicios diarios en medio de los cantar de los pájaros y con este aguacero que ya viene acá para esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Nosotros seguimos como de costumbre haciendo los ejercicios diariamente, 5 días, 15, 20 minutos, media hora ejercicios que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestro control de suelo. Comienza a resear un poco el agua y en medio de la lluvia vamos haciendo los ejercicios hoy miércoles 21 de febrero del 24. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable, desde la barria de Silo de Cali, Colombia, Sudamérica, con una temperatura de 19 grados centígrados. Recuerden que no nos debemos de quedar en la casa sentados, acostados, salgamos, caminamos, trotemos, montemos en bicicleta, vengamos a los parques y hagamos el servicio, pero si no lo queremos es hacer en el calor de nuestros parques o las calles, lo podemos hacer dentro de nuestras casas. Comenzamos con 5 minuticos, después 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora ejercicios que hagamos diario. Si tenemos mascotas, salgamos a hacer ejercicio y repetimos hoy miércoles 21 de febrero del 24. Ejercicios para mantener su cuerpo en nuestra mente saludable, 5 días, 15, 20 minutos, media hora. Hola, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!